Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. El Teniente Coronel Luis Montoya habla sobre los avances de la construcción del puente del río Charte. En estos momentos estamos terminando de armar la nariz de lanzamiento, que es una estructura principal y con la que se inicia hacer el lanzamiento del puente. Es un puente de 150 metros que vamos a instalar sobre el río Charte. En estos momentos hay 55 hombres, entre oficiales, suboficiales y soldados profesionales, como soldados regulares. Las dificultades que se han presentado, como en cualquier proyecto, de los que nosotros comúnmente llevamos al territorio nacional, se han presentado las lluvias, el clima no nos ha ayudado mucho, especialmente a la concesionaria, que son las que nos tienen que adelantar unas obras de ingeniería civil para poder continuar con nuestro trabajo. Adicional a eso, el comportamiento del río no ha dejado que se adelanten algunas obras de ingeniería civil. Esta estructura es una estructura robusta en acero, tiene una capacidad para 52 toneladas. Quiere decir esto, que se pueden movilizar sobre ella, sobre este puente militar, tractocamiones con vehículos particulares, tractomulas, pueden sobrepasar el puente sin ningún problema. Se espera que en los próximos días ya esté en su totalidad.